En este video te vamos a enseñar cómo puedes crear enlaces de información para tus tiendas. Dirígete a la sección de configuración, da clic en tiendas y posicionate en la pestaña enlaces de información. Te recordamos que esta sección también la puedes configurar a nivel tienda, pero la ventaja de crear tus páginas de información a nivel de configuración general es que si deseas utilizar estas páginas para todas tus tiendas, únicamente tendrás que hacerlo una vez en esta sección. Para agregar una página da clic en el botón más. Asigna un título para tu página, el cual se mostrará como un enlace en el pie de página de tus tiendas. Es importante mencionar que para el título de tu enlace solo cuentas con 10 caracteres, esto evitará que tus enlaces se desfacen en el pie de página de tus tiendas. Introduce el texto que se mostrará en tu página en esta sección. Si deseas agregar una página más, da clic en el botón más y repite el procedimiento. Por último, no te olvides de dar clic en el botón guardar. Las páginas que crees en esta sección se mostrarán como una ventana emergente con la información que hayas agregado en esta sección. Si deseas eliminar o modificar una de tus páginas, dirígete a la sección de configuración, da clic en tiendas, dirígete a la pestaña de enlaces de información y podrás ver las páginas que tienes creadas. Simplemente da clic en el ícono editar para realizar los cambios que sean necesarios. Si quieres eliminar una página, da clic en el ícono de basura y confirma la acción. En caso contrario, da clic en cancelar. De esta manera, puedes crear las páginas de información que se mostrarán en el pie de página de tus tiendas.